Es el momento de escuchar y ver a Candelaria Simur, precandidata concejal por el MAC y Más Valores. Así es. Así es, exactamente. ¿Cómo estás, Candelaria? Bien, Marcelo, bien. Casi digo Candela, como te dije hoy, temprano era Candelaria. No hay problema, estamos acostumbradas a que nos digan Candelaria. ¿Te dicen mucho, Candela? Me dicen, me dicen, pero bueno, no hay problema, no hay problema. Un gusto poder estar acá, Marcelo, con vos. Siempre es agradable poder estar con vos, así que muy contenta. Bueno, ¿cómo viene trabajando el MAC? Uy, bien, bien. Gracias a Dios. Hay un equipo bastante fuerte, así que estamos saliendo a folletear, estamos saliendo a los barrios. Hoy particularmente ayudamos a una familia, a una mujer muy necesitada. Pudimos llevarle alimento. El fin de semana vamos a estar por las plazas para poder festejar el Día del Niño, repartiendo. Este, golosinas, repartiendo folletos. Así que, bien, bien. La verdad que, bien. El MAC viene trabajando ya hace tiempo, lo hablamos la otra vez con Juan y cuando estuvo hace algunas semanas atrás. Y es un trabajo que, como decía también Carlos Trucet, no le va a costar porque ya lo vienen haciendo. Eso es lo que a mí me han preguntado por ahí, ¿te va a cambiar la vida? No, porque es algo, como bien dijiste. Forma parte de su diario. Forma parte de nuestra vida, exacto. Forma parte de nuestro diario vivir. Es algo que venimos haciendo más de cinco años. Entonces, no es que nos va a cambiar la vida en el sentido de que vamos a hacer cosas diferentes de las que ya venimos haciendo. Lo vamos a hacer con otra responsabilidad, si es que somos parte del gobierno, por supuesto. Con otra responsabilidad y pudiendo tener más acceso, ¿no es cierto?, a las necesidades de las personas para poder cumplirlas. No están tan lejos de los votos. ¿Hicieron ese análisis? Venimos, venimos. Comparando elecciones anteriores y demás. Sí, sí. Por lo menos la gente, lo que escuchamos en realidad de la gente, la verdad que estamos muy contentos. Primeramente, el recibimiento que tenemos de la gente, ¿no? Ya nos conocen, que no nos ha pasado otros años, de que no nos conocían, que teníamos que darnos a conocer. Es como imponer una marca, cuesta imponerla hasta que está impuesta, ya la gente sabe. Y bueno, ¿y después? Y después ya somos más conocidos, como decimos en el equipo, estamos trabajando para este año, pero después vamos a trabajar para el 2023 y 2025. No es solamente para ahora, sino que vamos a seguir trabajando como lo venimos haciendo. Y bueno, cada día se va sumando también gente nueva, gente profesional. Entonces, venimos y bueno, ya te digo, hay una recepción de la gente que ya nos conoce. Ya sabe qué es MAC, ya sabe cómo servimos, cómo el año pasado pudimos también hacer cosas a pesar de la pandemia, cómo pudimos ayudar. Entonces, la gente nos está conociendo. ¿Crees que esto de, a ver, en un principio decía, bueno, MAC en Valadero va solo, pero ahora está en más valores? ¿Crees que este arrastre los va a ayudar a ustedes? Estábamos esperando. A llegar a esa diferencia que tal vez no es tanta para algunos, pero es mucha para otros. Mirá, nosotros sabíamos que en algún momento íbamos a tener que hacer alianza con alguien a nivel provincial y a nivel nacional. Y bueno, llegó el tiempo. Este era el tiempo. ¿No había posibilidad de alianza con alguien en Valadero? Sí, sí, había. ¿Se charló? Había, sí, había, si no me equivoco. Contame quién ahora. No, no sé, no sé, no sé. Contame quién ahora, ahora me dejás con la pica, me la dejaste ahí. Uno, sé que había... ¿Marco con ustedes no? No, no. No, no contesta, no. No contesta, Marcos. No contesta, Marcos. Y se estuvo charlando, sí, se estuvo charlando, pero bueno, no se logró, no se logró hasta que se abrieron las puertas, pero para lo que nosotros queríamos, ¿no? Esta unidad que hay de estos valores, por eso más valores, de personas que compartimos el mismo valor y que queremos... Y los pensamientos, ¿no? Y que queremos... Exacto, exacto. Los mismos pensamientos, los mismos... ¿Qué sé yo? Nosotros siempre decimos... ¿Fue difícil encontrar esas personas o ese partido que también tengan la misma ideología que ustedes? Sí, costó, costó, costó porque vos fijate que hace cinco años que nosotros estamos y recién después de cinco años pudimos lograr esa alianza porque hay un nuevo despertar, sí, hay un nuevo despertar, hay un nuevo... la gente, como venimos diciendo, por ahí está cansada de ver las mismas personas, un renuevo, igual esto es cíclico, Marcelo, sabemos que siempre pasa lo mismo que por ahí al ver siempre las mismas figuras y pasa un momento que la gente quiere y anhela poder ver otra figura y bueno, nosotros estamos acá y creo que la gente nos va a dar su voto de confianza porque nos vio trabajar. ¿Y qué va a encontrar? Se lo pregunté a Sergio recién, ¿qué puede encontrar la gente que no los conoce o que los conoce pero tiene tal vez alguna idea muy vaga de qué es lo que están haciendo o cómo trabajaron y cómo van a seguir? ¿Qué es lo que el grupo, la lista, les va a brindar a los varaderenses? Le va a brindar de que así como estamos trabajando, no va a haber una diferencia de cómo venimos trabajando. Nosotros sabemos que por ahí uno cree que entra al consejo y se mete en ese lugar y no sale de vuelta a las calles. Eso es lo que nosotros estamos realmente cuando salimos prometiendo. Nosotros vamos, si podemos, si nos dan ese voto de confianza, poder estar en el lugar de gobierno pero seguir saliendo a las calles y poder seguir charlando con la gente. No quedarnos y decir, bueno, no, nos encerramos ahí y no vamos a hacer nada más. No salimos, no vemos, no vemos la situación que están pasando, no vemos la ciudad, no vemos los comercios, no vemos las empresas. Sí, aunque muchos lo hacen ahora en la actualidad y se quedan estancados en la banca y todavía no conocen las necesidades. La realidad, la realidad que está pasando. ¿Qué te imaginas del consejo? ¿Cómo te lo imaginas? No, yo no tengo pensamientos y no me imagino siempre lo peor. Yo siempre me imagino lo mejor, yo siempre me imagino que vamos a tirar, a ver, estamos por Varadero, estamos por nuestra ciudad, vamos a tirar todos para el mismo lado, vamos a tirar todos para Varadero, vamos a ver lo mejor para Varadero. Yo si tenemos la posibilidad de entrar... ¿Van a brindar debate? Sí, por supuesto, ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque siempre uno, mira, uno, la otra vez estábamos aprendiendo en la reunión que tenemos los lunes con la segunda sección y uno tiene que aprender que en este tiempo uno puede ceder en ciertas cosas porque no todos vamos a estar de acuerdo, es la realidad. No todos vamos a estar de acuerdo, pero nosotros tenemos que ceder, pero hay ciertas cosas en donde sí nos tenemos que plantar y por ahí y que las otras personas se puedan amoldar a nosotros. Es así nuestra manera de trabajar, Marcelo, vos nos conocés y vos sabés que nosotros no vamos a ir al choque, no vamos... Si bien, obviamente que va a haber debate... Sí, pero el roce dentro del consejo ya no es lo mismo que tal vez la calle o la posibilidad de contestar o no, o sea, a ver, el roce existe, el roce con... a ver, estamos hablando de ideas políticas, de construcción. Sí, 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 te entiendo, te entiendo. Nada que tenga que ver con el roce tal vez por lo personal, que alguna que otra vez ha sucedido en el consejo, pero bueno. No, perdés cuidado que nosotros en eso no vamos a entrar, no es nuestro estilo, no es nuestra manera de poder trabajar. Justo hoy estábamos hablando, cuando estábamos en el local, de que nosotros no vamos a ir a imponer, ¿sí? Nosotros no vamos a ir a imponer, vamos a ir a presentar los proyectos que vamos a sacar de la gente, lo vamos a llevar al consejo, lo vamos a armar, por supuesto, y lo vamos a llevar, lo vamos a seguir, ¿no? ¿Y cómo va a hacer la atención para con la gente? El otro día, aquí lo dijo Marcelo Dobian, recuerdo, que ellos van a tener días y horarios de atención hacia el vecino para estar, porque a veces uno va al consejo y hay dos o tres, a veces no hay ninguno, bueno, ahora con el tema de la pandemia iban solamente los presidentes, un grupo, una cápsula realmente reducida, pero más allá de eso, ¿cómo la gente va a poder encontrar a MAC, digo, en el caso de que esté en el gobierno? Seguro, bueno. O en el consejo, perdón. Sí, 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 se entendió. Mirá, nosotros, como decimos, nosotros vamos a tener el teléfono abierto para las personas, para la necesidad de las personas. Nosotros nos van a encontrar, porque Juani es comerciante, él va a seguir trabajando de comercio, bien. A mí me van a encontrar siempre, yo no tengo problema de mi número. Veníamos justo hablando de decir, bueno, tener el local fijo, porque para ver si las personas, si nos quieren preguntar algo, poder tenerlo. Bueno, bueno, por ahí capaz de tener algunas, seguir teniendo, va, el local para poder hacer que la gente vaya y nos vea. Pero bueno, nosotros, y ya dijimos, entramos, pero también seguimos recorriendo las calles. Nos van a poder ver y nos van a poder traer todas las inquietudes que tengan. Van recorriendo el barrio, me dijeron que estaban folleteando. ¿Qué recibimiento tiene de la gente? Excelente, excelente. Mirá, creo que los Juani ya lo dijo. Yo justo ese día había salido con él a folletear y nos dijo, no se olviden de nosotros cuando entren. Nos dijo, así nos dijo. Que cuando yo ponga un V voto y yo te vote y vos entres, que después al otro día o a la semana vuelvas a salvarlo, le dijo. Por eso te estoy diciendo de que la gente necesita que siga. Sí, porque es algo muy común, que a veces cuando llegás, o como se dice vulgarmente, que entres o que saques o que me pongas o que no, a veces también esta cuestión de salir al barrio y volver a empaparse, porque en realidad llegaste ahí por la gente, no llegaste de otra manera. Claro, y aparte se van, los problemas por ahí no son los mismos que cuando vos fuiste para la campaña o cuando fuiste para una folleteada que no era campaña, o fuiste a llevar alimento y no era campaña. Y después, bueno, hay otras necesidades. O vos pudiste solucionar ese problema, pero después obviamente va a haber otro, y no en ese barrio, sino en el otro barrio. Y bueno, a ir, poder seguir estando con la gente. Eso es lo que no se ve ahora. Brevemente, ¿cómo ves a Varadero hoy? ¿Cuál es tu visión? Más allá del partido, hoy como ciudadana varadrense. No, Varadero ha crecido mucho. Yo no tengo nada que decir. A mí Varadero me dio una familia. Yo lo vivo diciendo, se lo vivo diciendo a mis alumnos. Tienen posibilidades de poder estudiar y tiene oferta académica, que antes no lo teníamos nosotros. Yo igual me considero joven, con 42 años, y cuando yo empecé no había mucha. Y en estos últimos tiempos hay mucho para poder estudiar. Yo pensando siempre en lo que uno por ahí tiene suma su corazón, que es la docencia, y tiene mucha oferta académica. Entonces, ¿ha crecido? Yo reconozco que ha crecido. Pero bueno, nos falta un tramo bastante estrecho para poder recorrer. Y hay falencias, pero como en todo. ¿Cómo cuál es Candelaria? ¿Eh? ¿Cómo cuáles las falencias? No, porque por ahí uno ve la juventud que no tiene salida laboral, no tiene trabajo, tiene que salir a otro lado. Bienvenido sea la empresa nueva que va a estar, que va a dar mucha fuente de trabajo, eso está bueno. En la educación nosotros vemos, ha salido en todas las noticias nacionales, de que esta grande empresa no consigue jóvenes para poder emplearlos. Bueno, ahí hay que ver qué es lo que está pasando con la educación. ¿Pero hacía falta que una empresa o un CEO como una empresa como Toyota diga esto para que todo el mundo se dé cuenta de lo que estaba pasando? ¿O nadie se quería dar cuenta de esta cuestión? No, nadie se quería dar cuenta. Nadie se quería dar cuenta. Nosotros lo sabemos, pero por ahí nosotros también nos damos la espalda y no queremos ver, ¿no? Claro. Entonces, yo también, que está bien, no estoy diciendo que está mal de una beca para que el chico termine de estudiar, ¿no? Pero no podemos estar contentos porque 85.000 jóvenes se anotaron en el plan, quiere decir que 85.000 jóvenes no terminaron la secundaria. ¿Se entienden? Entonces, ¿por qué hay que incentivarlo? ¿Por qué no le das un...? En vez de darle esa plata, su título de secundario tenga un oficio. Entonces, sale del secundario ya con un oficio y ya puede salir a trabajar y puede seguir estudiando si quiere. Claro. Trabaja y puede seguir estudiando porque un oficio no siempre requiere que esté siempre en un lugar o en una fábrica. O podés trabajar y podés estudiar. Entonces, bueno, rever todas esas cosas que por ahí nos están faltando, pero bueno, se puede hacer, se puede hacer. No es nada que no sea viable.